Muy buenas, chicos, a todos, soy Folagon y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, chicos, vamos con el modo volta A ver qué tal va, a ver, hermanos, a ver qué tal va, venga, come on, boa, come on, boa Continuar a tope de power, ronda 5 nos quedaba, así que que continúe la fiesta, que continúe la fiesta Vámonos, 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 dámelo todo, papito, eh, dámelo todo, papito Ahí está, madre mía, de momento, feileamos muchísimo en el anterior episodio, pero ya Más o menos lo tenemos controlado, eh, más o menos, más o menos todo Dios Vámonos A ver, ronda 5, eh Uf, a ver, hay que decir que cada vez es más complicado y cada vez, y cada vez, no me lo puedo creer No puedo perder, eh, o sea, si pierdo, fin Ya lo voy diciendo Si pierdo, fin Pero qué haces, loca Ahí, 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 gol, gol, vale, 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 bien, 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 me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que he visto aquí Vámonos Vamos, vamos, por la gorra Ay, no, 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 no He despejado, ¿qué ha pasado? ¿Falta? ¿Falta de qué? ¿Pero falta de qué, amigos? Pero No, 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 no Me niego, eh, me niego, me niego ¡Ah, chuta, tío, chuta! Hostia, manejan bien, eh Están manejando bien, eh Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Pase de la muerte, empate a dos Pase de la muerte, empate a dos Joder, tío, es lamentable Uf Uy, qué bien el rebote Qué bien hecho, qué bien hecho, qué bien hecho Pero, tío, por favor Estamos, estamos faile Cuidado, 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 cuidado Vamos a ver, vamos a ver que esta ronda Son rondas altas ya, eh De torneo Y estoy sintiendo, estoy presentiendo lo que no quiero, eh Lo que no quiero ¡Bien! ¡La química ahí! ¡La química ahí, eh! ¡La química ahí ha sido molto bene! La química ahí ha sido molto bene Qué bien, ya está 4-2 4-2 Vale, un gol más Un gol más y lo tenemos Un gol más y lo tenemos, chicos Fuck My life ¡Ojo de rebote! ¡Puuh! Espectacular de rebote Qué gol de rebote, loco Qué gol de rebote Qué gol de rebote Sí, señor Sí, señor, chicos Vamos mejorando, eh Vamos mejorando Este va anotando, amigos A ver, contratamos futbolista A ver Nada, tío Puta mierda Puta mierda A lo mejor en la final me dan uno de Yo qué sé No digo 80 Pero 77, por ejemplo No estaría nada mal No estaría nada mal Ahí va el quinto Sí, señor ¡Uuuh! Aquí viene Final, eh Eddie Murphy, tío Uy, Eddie Murphy, perdón Eddie Gordon El de Tekken Se parece un poco, ¿no? Solo uno más ¡Vamos a muerte! Vale, 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 vale Vamos, chicos, chicas, amigos, amigas Se viene, eh Se viene Eddie Murphy, digo yo ¡Ja, ja! He dicho Eddie Murphy Parece Ronaldinho Mira Una persona en el chat acaba de decir Se parece a Ronaldinho Y un tío el año Uy, el año pasado No sé lo que he dicho el año pasado Eh, el En el anterior vídeo dijo que Se parecía a Semedo, tío Que Semedo Es un Ronaldinho de toda la vida Vale Calienten, amigos Calienten que se viene Calienten que se viene Vamos A ver, chicos Chicos, amigas, amigos Ojo el pase ¡Qué bien! ¡De caño! ¡Vámonos! 1-0 1-0 Vamos ¡Qué buen rebote, qué buen rebote, qué buen pase de rebote Vamos, Ronaldinho Ahí la tiene Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho Te la pasa, pase de la muerte Gol 2-0 2-0 Come on, boy Come on, boy Uy Buah, pase la química, chicos Uy, casi la falla, eh Ha intentado hacer todo lo posible para fallarla Pero la mete gol La mete La mete 3-0 Madre mía, chicos La paliza, eh La paliza del pavo Esta Es que con esa ropa, estoy ¿Cómo puedes jugar al fútbol con esa ropa, amigo? ¿Cómo puedes jugar al fútbol? Cuéntamelo 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 Mira qué pase Uy Esos pases son complicados, eh Porque son muy lentos de... Al hacerlos Hostia Vaya, hostia Vaya pedrada me ha metido ¿Te parece normal? 4-0 Y se viene Y se viene Se viene Pensaba que va a ser la manita Pero va a ser 5-1 Bueno, manita va a ser Me voy de aquí ¿Centro? Ojo el centro Muy alto ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Vaya pedrolo Vaya pedrolo, chicos No, 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 no A ver, ya estaría Y ya estaría, chicos Y ya estaría Fica uno Se viene Hecho Hecho, amigos Hecho, compañeros Vamos Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Dios hacer eso, chicos Esa es la realidad Realmente no tanto No tanto, la verdad Realmente no Vale Enhorabuena Parece que tienes dominado El nivel de dificultad aficionado Para tener una experiencia más exigente Te sugerimos que subas Eh, de momento no Vamos a contratar futbolista Defensa de 75 Me lo voy a llevar, eh Me lo voy a llevar Pero de momento Creo que se va a quedar ahí, eh Ojo, eh Uy No sé qué está pasando Nos van a matar Ah, vale No pasa nada No, 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 no ¿Dónde está mi corona? ¿Pero qué hace? Uh Nunca he dicho eso ¿Y sabes por qué? Esta pista ya tiene una reina Bueno, no jugáis nada mal Rocky ¿Me recuerdas a Ed? No Me queda mucho por recorrer Tenéis algo especial Jay tiene suerte Esta es Real ¿Es una última lección? Conmigo ¿Listo? Vamos ¡Venga! Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo Vale, vale, vale Eh, Queens Crew Yo mantengo, mantengo, mantengo Mantengo equipo Mantengo, mantengo todo Mantengo equipo Mantengo todo ¿Esta personaje es real? O sea, ¿esta tía? Yo creo que no, eh O sí La esposa de Will Smith Un poquito así Ay, le he mao Bueno, si quieren que les gane No tenga problema Yo gano, eh Oh, pues no Uh, qué bien Esa tía es buenísima Esa tía es buenísima Vale, 1-0 1-0, chicos 1-0 Molaría llevarme la tía esta La verdad Para mi equipo Sinceramente Vale Llévate el rebote Llévate el rebote Me lo llevo el rebote Míralo, míralo, míralo ¿Cómo corre la banda? ¿Cómo corre la banda? Pase al hueco Ahí va Ay, 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 ay El rebote, ahí el rebote He tirado muy, muy, muy despacio Ahí va el pase A la porterita A la porterita Lo he intentado, eh No, 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 no Hija de puta Me la ha liado Que bien la porter ¡No! De rebote De rebote Ahí va goles de rebote Que goles limpios En este modo Y yo tengo un problema Con los goles de rebote Que es que me da mucha rabia Ya veréis No, ya veréis Cuando juegue Ultimate Team Va a ser gracioso La verdad Lo del Ultimate Team Va a ser muy gracioso Chicos Joder Gol fácil Puedo Puedo subir la dificultad En el siguiente país Si queréis O pruebo a subir la dificultad Lo que no quiero es repetir Todos los putos torneos Todo el rato, tío Porque ¡Ay! ¿Pero qué hace? Va con los otros Va con los otros Chicos Vale Ahí está No narraba Ibai En este modo Ibai narra En España Cuando juega en España El que suena ahora Así como de fondo Que dice Pues dice comentarios Es Ibai Vámonos Vamos, vamos Me voy Ahí va ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Me queda un gol, ¿eh? Un gol y lo tengo, chicos Ahí está Ya voy pillando el truco, ¿eh? Ya voy pillando el truco, chicos Ya voy pillando el truquito Ya lo vamos pillando Y eso me gusta Y eso me gusta Tengo que hacer el vídeo de la cámara, sí Vámonos Eh... Vamos a subir la dificultad, venga Que ya me la ha pedido dos veces Ya me está diciendo Oye, que te estás ganando ¡Oh! ¿Puedo cogerla? ¡No puedo cogerla! Pensaba que podía Pillarla Pensaba que podía Pillarla ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! Ya está, ganamos Te motivas, ¿eh? ¡Joder! Todo el mundo quiere hacerle fotos conmigo ahora Ha hecho la foto Así En vez de así Y eran tres personas Alguien ha salido cortado 100% Mira, gente con bicicletas Yo en Amsterdam Que estuve El mes pasado Es un canteo Bueno, el mes pasado Estuve en el 1 de septiembre Eh... Es un puto canteo Pero un puto canteo La cantidad de bicis cae en Amsterdam O sea ¡Un canteo! Yo en mi vida he visto tanta aglomeración De bicis Vamos En Amsterdam En mi vida Eh, mira Ya va bien ¡Brasil! Vamos a ver a Vinicius aquí, eh 100% 100% Vinicius, eh Un ratito Quizás la encontréis Bueno, da igual Tengo que ir al fisio Pero... Buen trabajo en la caldera Hay que tener agallas Pero esto es mucho más que eso Es ambición Dedicación Y respeto Mira Brasil Es la meca Del fútbol Hora de ir donde nacen las leyendas Vamos a río Ja, 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 ja He hecho ja, 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 ja Porque es... Me río Qué tontería Quiero llorar Qué tontería Tres por tres este partido, eh Estos partidos, eh Tres por tres Río de Janeiro Hola, galera Los jugadores Los jugadores No me sale, no sé, hacer el acento brasileño Qué indica así Qué hizo Qué hizo Sí, creo Creo que es aquí ¿En serio? Ya es la cuarta vez Que dices eso Nos van a robar Uh, niños jugando al fútbol Oh my fucking God Sopa de macacos ¿Estáis de visita por el barrio? Qué coincidencia Pues vale Nos vemos Tónfada Bueno De hecho No ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? Te estábamos buscando Pues aquí estoy ¿Tú ¿Los entrenas o algo? Aquí no es donde empezaba El camino en el FIFA 18 ¿Vamos a jugar con niños pequeños? Yo solo digo Recuerda Patada Los putos niños Me toman por culo Pum Se acabó Se acabó Ay, le he mao Venga, va Dios, qué guapos Los grafitis, eh Bastante guapos, eh Son niños pequeños, loco Ah Yo quiero brasileiros Son dos grandes El campo, eh Soy yo El campo es enorme Escúchame Eh A ver, ¿cómo os explico esto? Eh, menudo puto gol de rebote A lo mejor se pueden hacer diferentes regates Vamos, vamos Ahí está Gol Vale Uno a uno Espérate que ya está la Ya está la Ya está subida la dificultad, eh Así que Oju Oju me voy Oju me voy Vale, bien, 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 bien ¿Qué hace? Uh Madre mía, ¿ves todo lo que he intentado? Darle con la pared y luego Madre mía, me la estoy sacando, locos Escúchame El niño ese que tiene en Marcelo O sea, es el hijo de Marcelo Que poco se habla del hijo de Marcelo Pero me da a mí que va a ser buenísimo, eh El hijo de Marcelo me está reventando, eh Oscar Fontes El fontanero Uh Dos a dos Tío, ¿la cancha es más grande o los jugadores más pequeños? Lo mismo un poco de todo, ¿no? Yo creo que la cancha es bastante más grande Y un 3x3 de cancha grande es un canteo Vamos a ver ¿He tirado? Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Venga, saca el portero Abre por aquí A ver, Marcelo A ver, Marcelo ¡Ay, ay! Que me la roba Marcelo ¡Ay, Marcelo, que es buenísimo! ¡Marcelo es buenísimo! No me lo puedo creer No, 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 no Sabía yo que esta vez no Sabía yo que esta vez no Ahí la tiene Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho Era pase, era pase ¡Pase de tacón! ¡Joder! Mete gol, coño ¿Has visto lo que acaba de hacer el cabrón? Del niño Vale, la tengo Ya está, ya está Ya está ¡Al palo! Me cago en mi estampa A ver, yo me la paso Yo la paso si quieres Toma, toma, para ti Ahora hay flecha, tío Antes no había flecha O me lo estoy inventando Porque la flecha ahora se ve Y es mucho más claro todo Siempre ha habido flecha Porque Ahora Se ve mucho más claro Dónde tiro y dónde tal Pero mucho más claro, ¿eh? Madre mía, tío Se están defendiendo bien ahora, ¿eh? Joder, me la quitan Está muy bien defendido eso, ¿eh? Por su parte ¡Qué bien! ¡Qué bien robado, tío! Joder, este empate no me gusta un pelo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Rebote, no! ¡No! Me cago en mi estampita, ¿eh? A ver Y rocha A ver Y rocha Por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor He perdido, ¿no? Es continuar, ¿no? Quiero decir Era primer ¿No se continúa el partido? ¿No era primera parte? ¿En serio? Pues se perdía No son críos No, 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 no Fíjate Son atletas profesionales En cuerpos diminutos Oye, Bobby ¿Dónde andan los Adultos? Están viendo a Vinicius Por la tele Vinicius Chicos Me suena Es un tío Famosillo, ¿no? Famosillo ¿Y qué están viendo? ¿Un entrenamiento De puertas abiertas? El evento promocional Del mundial callejero De Buenos Aires También iban a estar Easy Hitman Y otras leyendas De la calle No sé quién es Easy Hitman Vale Evento promocional Chicos Evento promocional Talentos Volta Compite en partidos únicos Quiero continuar la historia Lo de los eventos Volta Esto no me ¿O esto es obligatorio? ¿En serio? Filigranas ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vale? ¿Vale? Es que no se hacen más filigranas, tío ¿Pero qué cojones Esta puta mierda? ¿Vale? ¿Pero... What the fuck? Dejémoslo así, ¿vale? Dejémoslo así Filigranas debutante L2R2 más L Filigranas simples Y L... Ah, es que es L2 más R2 Vale, vale, vale A ver Anda Esto es así Anda 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 la polla Menudo caño Acabo de hacer Esto es obligatorio hacerlo Esto es una puta mierda, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Vaya sombrero, ¿eh, amigos? Hecho un sombrero de la polla, ¿eh? Hecho un sombrero de la polla Yo creo que esto es obligatorio, ¿eh? Prácticas de puntería Vale, es que lo de la punter... What the fuck? ¿Esto es el Assassin's Creed? ¿Esto es el Assassin's Creed? Soy pésimo, loco Vamos, vamos Tira, tira Pum, 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 pum Y ahora tiro Ahí 150 Pásame balón Ay, 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 ay Ay, es que no es fácil esto, ¿eh? Soy malísimo ¡Pero tío! Esto es una puta broma Es una broma esto, ¿eh? ¿Es una broma? Vale Hostia puta, ¿eh? Me está reventando el pavo de la CPU, ¿eh? El pavo de la CPU me está reventando Se nota que el tiro no es lo mío, ¿eh? Se está notando, ¿eh? Que el tiro, chicos, no es lo mío Amigos Vale Al menos estoy dando A donde creo que Madre mía Del amor hermoso ¡Qué filiadas! Que voy de 100 en 100 No he dado ni una, ¿eh? No he dado ni una ¡Qué tristiza! Madre mía Siguiente F en el chat Me ha salido F, tío Estamos en Río de Janeiro Con nuestra compañera Bobby Pilei ¿Y sabéis? ¡Hola! Mira a Marcelo Los años ganan la Copa del Mundo Red defiende Bobby Vamos, lúcete Vale ¿Qué? ¡Una K3000! ¡Aaah! No, 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 no No, 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 no Vamos, no estaba listo No estaba listo No es mi culpa Lo voy a subir ya mismo Venga, jugamos, ¿o qué? A ver, ¿qué es esto? Hay que ganar, chicos Hay que ganar, chicos Hay que ganar, chicos Chicos No puedo failar otra vez, eh Río Rangers Otra vez el puto Marcelo de los cojones, eh Es que a mí los Los 3x3 No se me dan bien, eh Los 3x3, amigos, amigas Compañeros, compañeras No se me dan bien No te lo voy a negar Se me dan como el ¡Horto! Vamos ¡Uh, qué temazo! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Habéis visto lo que acabo de hacer, no? Realmente no he hecho nada El Marcelo este me está tocando los cojones, eh El Marcelo este me lo está poniendo Me los está tocando, eh Me los está tocando La ha parado, la ha parado, la ha parado La ha parado, la ha parado ¿Pero qué haces? No me deja amagar De campo dentro para atrás Es el... Eso es de primero de FIFA, chicos Es que de verdad ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace tirando de ahí? ¿Pero eres boba? Bueno, sí, es Bobby Vamos, 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 vamos ¡Suéltala ya! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡No se acabó la chacha! ¡Ah! ¡Paz! ¡Paz! Ahí está Ahí está ¡Bien! ¡1 a 0, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! ¡Pero tío! ¡Si es que le doy al cuadrado para robar! Y de repente cuando haya robado tira porque le doy al cuadrado ¡Joder! ¡Eso que no le doy al cuadrado para robar! ¡Eso que no le haya pasado a eso! Es super atado Porque le ha pasado a todo el mundo que juega al FIFA A ver, tú, tampoco te calentes Ole, 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 ole Pero niño, ¿cómo me vas a quitar el balón a una chica que es mucho? Tres veces, tres veces tú Tres veces Cuidado que va a tirar, va a hacer la de tirar la guarra Va a hacer la guarra Mira, mira, mira cómo hace la guarra Mira cómo hace la guarra Pues no Son legales Son legales, chicos Cosa que yo no soy A ver, Marcelo Venga, tío Me pita falta ¡Vámonos! Esta papa es buenísima ¡Ojo! ¡Ojo, qué filigrana! Casi, casi, casi ¡Pasa! ¡Pasa! No me puedo empatar, eh Qué bien robado, chicos Creo que estoy aprendiendo a defender Uy, 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 uy Estoy empezando a controlar las cositas, eh Eh, no es falta He tocado balón Lo que pasa es que es un niño pequeño Y se cae con nada Pero ya verás Como llama a su padre Va a sacar el padre la... La navaja Encima aquí en Río de Janeiro Te cagas Hostia, los porteros son buenos, eh Es que encima Los unos contra uno aquí Con porterías tan pequeñas No son tan fáciles, tío Hay que saber hacerlos bien Tío, escúchame Entiéndelo Me la estoy sacando, eh Defendiendo me la estoy sacando A ver, Ronaldinho Ahí está el pass, amigos ¡Vámonos! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tío! ¡Vale! ¡Segunda parte! ¡2 a 0! De momento viene Pero esta vez que puede... Puede cambiar en cualquier momento, eh No sé qué ha hecho a mí No sé qué ha pasado ¡Pero no! Era lo... El pass era la... A la que estaba abierta esta banda ¡Joder! ¡Uf! Está siendo una victoria bastante sufrida, eh Bueno, 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 bueno Lo estáis viendo, eh Lo estáis viendo, eh Lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estáis viendo, chicos ¡Joder, Ronaldinho Gaucho! ¡Ronaldo Gaucho! Bueno, la verdad que No me estoy yendo ni de mi sombra O sea, haciendo cinder No me tires, no me tires, no me tires No me hagas la guarrilla Esto no va... Esto me da a mí que no va a ser 5-0, eh O sea, no voy a marcar 5 goles Se va a acabar antes el partido Parece No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me puedes empatar No me puedes empatar ¡Oh! A ver, creo que voy a empezar a jugar ya un poco más Sin hacer tonterías Por favor, no queremos No queremos Al palo, chicos Al palo Al puto palo Al puñetero palo Joder, shit Me están bailando 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 Queda un minuto Queda un minuto Vamos Joder Si es que No puedo salir de aquí, eh El Marcelo me la está liando Ole, ole, ole Esta es buena Esta es buena Esta es buena La tengo Pache ¡Gol! ¡Vamos! Ya está, ¿no? Pues ya está Pues ya estaría ¡Uf! Se han rendido, eh Se han rendido Sabían que no iba a hacer nada ¿Me puedo quedar con el niño? No puedo, chicos Pues me he quedado con esta Aunque es una puta mierda Pero me la quedo Mola, le quedas al niño Y yo Venga, niño Vente conmigo Seré la polla Seré la puta polla Quiero ver a Vinicius Enséñame a Vinicius Fijo que Vinicius no habla, eh Fijo Ahí está, míralo ¡Habla! ¡Ah, si no habla Vinicius! ¡Diapalos! Gran voz Falseada de Vinicius Chicos Y un par de colegas ¿Conocéis a Izzy? ¿Qué pasa? No No lo conozco El amigo de Vinicius Jr. Izzy Hidman Dice Vinicius Jr. Vamos Hola Hola Soy Izzy Ey Hola Izzy Sí Gana El que meta tres Sí Mira ¿Te imaginas que Vinicius habla así en verdad? Super voz Super español Nada Nada Brasileira Nada Sería la polla Pero no ¡Uh! Temazo Mapo Oh yeah Oh yeah Vamos a ver Si marca gol Vinicius Este partido es muy falso Es muy falso Vámonos No podemos fallar Pero Vinicius va a estar rotísimo Ya te lo digo Pero me ha roto esta foladiño Bueno pues no Me lo ha robado Uh Se viene Se viene chicos Se viene Se viene chicos No pero Pero vaya pase de mierda Vaya pase de mierda Repita aquí Repita aquí Ahora cambia Oh que bueno el tacón Y ahora buen centro Uy La volea Casi hago volea ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que están haciendo yoga bonito Del bueno Ay ay Que la Ay que la ha matado Pero tío Es que Empotron no vale Hitman se llama Pues si Ha hecho Hitman Vamos De caño a Vinicius GG De caño a Vinicius No Pero que mala eres Pero que mala eres Pésima Chicos Pésima Es Molto mala Fuera de aquí Vale Pásala Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vuelve a pasar No Demasiado larga Cabrón Y ahora sí Ahora sí Ahora sí No falles Pues he fallado Pues he fallado No se puede fallar No se puede Uh me la ha liado Vinicius Está de pachango El Vinicius No está haciendo nada Está de portero El cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh 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 Es que Lo de tirar a puerta Chicos Lo de tirar a puerta Es muy lamentable Es que es Es patético Patético Hostia Me la han liado Me podría haber tirado Y amagado Amagado Bien amagado Vamos Vamos Joder Está siendo Canteo Esto El partido Está siendo Increíblemente Igualado Hostia Tío Hace muchas cositas Vaya parada No me lo creo Ni yo la parada No me la creo Ni yo la parada Vale 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 Poco a poco Bien Bien Madre mía Vaya musiquita Vaya musiquita Tiene más copyright Que mi Que mi pene Vámonos Vamos Lo tenemos Lo tenemos Ay no Había robado Chicos Había robado Chicos Pasa Cuidado ¿Te imaginas Que le rompo El tuyo A Vinicius? Vinicius Vinicius no marca gol Se habéis dado cuenta Está de portero Porque no puede marcar gol No sabe marcar gol No sabe marcar gol Vinicius Ficticius Ficticius Chicos Final de la parte Lo dejamos en empate Yo por mi Yo por mi Lo dejamos en empate Por mi Por mi Por mi Hola 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 Soy el que te dijo Antes en youtube Que eras Semediño Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Eres un grande Muchas gracias Muchas gracias por el super hermano Tus amigos Ojo Ojo Ay madre mía Me he venido arriba Me he venido arriba Puede haber tirado Y me he venido arriba Ay madre mía La he parado en la línea En la línea Llegas Ay chicos 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 Vinicius Vinicius Tío El juego quería que marcar a gol Y ha marcado gol Ay que no me lo puedo creer Que era Era gol de estos de No era segunda parte Era gol de oro Era gol de oro Me parece lamentable Que ese gol haya Entrado Me parece lamentable Que Vinicius Se haya marcado Otra vez de rebote Creo que voy a tener Que repetirlo Era el mejor de tres El gol No os podéis cabrear Estoy jugando contra Vinicius Junior O sea No se pueden cabrear Acabamos de perder Contra un tal Vinicius No habríamos venido Si no fuerais cracks ¿Cómo nos encontrasteis? Vimos el vídeo Tío Tu colega Te machacó Suficiente Es culpa tuya Nos vemos Va a haber que repetir Ya quiero otra oportunidad No tendrás Pero ahora hay cosas más importantes Por las que preocuparse El mundial Por ejemplo Con mis colegas Bien Bien Bien, bien, bien ¿Y ahora qué? Hay que creo que hay que repetir Hay que repetir No 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 Uh Uh Beatriz Beatriz Hola Estoy genial Quiero verte Quiero verte Que si me interesa Que si me interesa Nueva York 3 para 3 otra vez 3 para 3 Viajar al destino Vámonos Ahí va el avión El avión siempre va al mismo lugar Siempre en la misma tierra ¿Os habéis dado cuenta? Creo que es Europa Pero súper pequeño Todo Ahí está Ahí está En New York En New York Pues nos acaban de invitar A ir al mundial De Buenos Aires ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Lo has oído? Allá vamos Day10 partiendolo en el mundial ¡Uh! ¡Al mundial, chicos! ¡Oh! ¡Y lo va a flipar! Venga, date Ahí está Ahí está Amigos Al mundial Mira, Vinicius Los callejeros En un mismo evento ¡Hunter! Oye Una foto ¡Alex Hunter! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alex Hunter! Me parto Dos minutos Hostia puta Tú Los jóvenes No paran de decir Que quieren ganarnos Pero deberían recordar Que gente como yo Jaycinho Y mi buen amigo Y si somos los que pusimos El fútbol callejero En el mapa ¿Verdad? No puede ser ¡Eres tú! ¡Eh, Revi! ¡Eres Revi! La leche Mi gente no se lo va a creer ¿Te refieres a esto? Dios Ese niño que tiene 80 años Llevo viendo sus vídeos No sé Toda la vida Tienes una calidad brutal Te importa que Genial Qué ilusión Qué locura Oye Suerte en el torneo Muchas gracias Pásalo muy bien ¿Qué pasa? Superestrella ¿Qué pasa? A ver quién dice ahora Que los followers No sirven Los followers ¿Qué estás? Empezaba a pensar Que no aparecerías Bueno ¿Cómo se dice? ¿El qué? Eso de llegar siempre a la hora Puntual Puntual Sí Él no lo dice Vaya culo ¿Eh? Maboy Estoy encantada de conocerte Tienes que ir a prepararte Harán los equipos en dos minutos Entonces no hay prisa Vinicius, Griezmann, Hunter Claro, Red Seguro que te eligen el primero No sé ¿Leís del correo? ¿Qué correo? Este año las cosas serán diferentes Como es un evento callejero Han pensado que sería mejor Si los jugadores callejeros Eligieran sus equipos Mola ¿Cómo hacerlo al revés? Exactamente ¿Te importa que te lo robe un rato? Para ti todo Oye Mucha suerte, tío Sí Me voy Chicos 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 ¿Cuál? ¿Neymar? ¿Mbappé? Vinicius Van Dijk, supongo Borussia PSG Madrid Madrid o PSG Madrid o PSG ¿No? La gente está pidiendo el PSG Chicos La gente pide PSG 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 Venga A ver, a ver, a ver Yo quiero Mi equipo Quiero a mi equipo, amigos Quiero a mi equipo, amigos Mucha gente también pide Dormund Pero ha pedido PSG Oye ¿Dónde está Gabe? Está en rehabilitación No sale del gimnasio Creo que le queda poco ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? Acabo de hablar con él Ya está mejor ¿Sí? Sí ¿Qué hacéis en Nueva York sin él? Yo solo he venido a jugar, tío Ah Este evento Es para leyendas ¿Es una leyenda? Me recuerda a Invert No me lo parece A ver ¿Por qué os estoy viendo en mi cara? Ya ves Nada de respeto ¿Sabes quién es? El rapero este, ¿no? O sea, rapero, ¿no? El El de la batea de gallos Piensa Oye ¿Y tú sabes jugar? ¿Sabes qué? Haberte pasado por la caldera Sí, sí, sí A lo mejor habrías aprendido ¡Pum! Ah, ¿eh? ¿Qué tal todo? Ah Eh Oh, no Oh, no Escúchame, deja de hablar japonés Que no te entiendo, tío No te entiendo No te entiendo, amigo No te entiendo, amigo A ver Esto tiene muy buena pinta Esto de Contra el Liverpool Hostia, chicos Se viene, ¿eh? Se viene Esto ya es cosa más Uh Uh, Berratti Uh No puedo hacer gestión de plantilla ¿Dónde está el Neymar? Ay Vacío Vacío No puedo gestionar la plantilla No puedo poner a Neymar ni Mbappé Está Berratti Que no está mal Pero, tío Quiero a Neymar O quiero a Mbappé Quiero a Neymar O a Mbappé No me lo puedo creer Joder Decepción ¡Sala! Hemos peleado, eh Con el PSG ¿Y quién es el de la derecha, tío? No me suena Lo mismo sí me suena O sea, sí me suena Pero No sé cómo se llama actualmente ¿Cómo eras, tío? ¿Cómo eras? Era Joder, no me sale, coño Lo tengo en la punta de la lengua Lo juro Bernat, eso Madre mía Es que es otro juego, eh ¡Es que es otro juego! Es otro juego Os lo puto prometo Y encima jugando con el PSG Que perdió contra el Madrid O sea, ganó al Madrid, perdón Me siento hereje Ay, Berratti Ay, madre mía Ay, Berratti Ay, Cositi Ay, Salah ¿Quién eres tú? ¡Uh! Y ahora la juego yo Y la pierdo Pero da igual Porque a mí Oh my god Oh my goodness Amigos Oh my goodness Toma ¡Ah! ¡Rompe el hombro! ¡Oh! Toma, mira como la para Bernat ¡Ojo! Madre mía Se nota un montón La diferencia de jugadores, eh O sea, es un escándalo A ver, a ver, a ver No me rayes No, 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 no Vacío Vacío, amigos Se ha intentado, se ha intentado ¡Uh, qué pase tal Nunca, bebé Piotr Piotr Vamos a ver Bien Bernat Bien Bernat Así me gusta A ver, Berratti, amigo Tíox, tíox, tíox A ver, Berratti Amigo, mucha mierda Pero poca cosa ¿Y Van Dijk es bueno Haciendo esta mierda? Si Van Dijk Iba a llamarle Patapalo Pero realmente, a ver Bandai que es bueno defendiendo Pero haciendo cositas Pues es mejor Berratti Evidentemente En cuanto a skill Ay, ay, ay Se ha marcado un fictitious Ay, qué Ay, Bandai Ahora sí, mira Vale, gol Gol, 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 gol Bien Berratti, bien Bien Berratti, bien Me la están liando, eh Me la están liando, eh Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hay que marcar un cuarto El cuarto gol será perfecto Ahí la tiene Berratti Berratti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, Bandai La que me ha robado Uh, la que ha fallado La quieres por aquí Pésimo Pésimo No, no, no Empate a tres Empate a tres go, ay, 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 ay Ay, qué parada ¡Ay, qué parada de Bandai! ¿Pero qué hace? Bernat Bernat Ay, no Joder Me cago en mi estampa Va a ser gol de oro esto Va a ser gol de oro Va a ser gol de oro Se viene Se viene gol de oro Gol de fucking oro A priori es gol de oro Roba balón por favor te lo pido Vale no es gol de oro No es gol de oro Vale un gol y pierdo Es que han mejorado los cabrones Vamos tío tira por favor Pero tío Es que eres malísimo No le digo al personaje le digo A Joel El que maneja el mando Vamos a ver Berratti por favor te lo pido Vamos Vamos Ay el palo Me la ha perdonado Me la ha perdonado Me lo ha perdonado Roba 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 Por darle al cuadrado para robar tío Cuando ya la tenía macho Me la están liando Me la lían Me la lían No me la lían No me la lían No me la lían La tengo La tengo La tengo Vale para atrás Me suda las manos Me suda la mano de la tensión Uff Uff No No Ley de la ventaja Salah Oh Que hacen Increíble chicos Increíble Parece como si Ah que no ha acabado Pero y esto cuanto es entonces A cuanto es Es a tiempo Vamos Es a tiempo Es a tiempo parece ¿Dónde pone las putas reglas tío? No entiendo nada Uy el Van Dijk Bien Bernat Bien Bernat Bien Bernat Pásasela tío Es que Se nota que soy pésimo Vale Quedan 55 segundos Se viene Momento champion Momento champion Todo el partido esperando este momento amigos Ay 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 Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo No Madre mía chicos Somos cero champion 30 segundos Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Están en ultradefensiva Chicos Vamos Uh Que bien Bernat Joder Es que te comí el cipote coño Y ahora que Gol de oro Gol de oro Gol de oro Vamos 100% Gol de oro Lo pone arriba Vamos Lo hemos ganado Vamos Joder Vamos Joder Mod Verdad Si no me mires así Que te voy a bajar los pantalones Ahora mismo Y te como lo que viene siendo Todo lo que te viene entre las piernas Joder Que calor Me ha entrado calor Me ha entrado calor Hostia Y es la primera ronda La primera ronda Amigos Quiero sacar a Mbappé y a Neymar No puedo sacar a Mbappé y a Neymar Tío me parece muy feo Muy feo Muy feo Molto feo Molto feo Borussia Dortmund Borussia Dortmund ¿Quién está? Supongo que estará Royce ¿No? Y Weasel O No sé ¿Quién está? A ver A ver ¿Quién está en el Borussia ¿Quién está, chicos? Semifinal ¿Royce? Vale Royce el sul Y el otro Y el Y el japo Ay, pero si Si te ama Me lo he encontrado Me parece Perfecto Perfecto Buah, Royce, chicos Royce tiene que ser como Dios aquí Royce en este modo Tiene que ser Dios Qué buena parada ¡Dios! Qué asco me dan los putos rebotes De puta mierda Kotaro Tokuda Está Doraimyo ¡Bien! Estos pases de la muerte Son clave Estos pases de la muerte Son molto clave Va por tiempo Estos partidos son por tiempo Así que más vale Ya vamos ganando Pero claro Sabes que te pueden marcar En cualquier momento Así que Más vale ir atacando Todo el rato Creo que es lo mejor Que se puede hacer Vale, bien Berratti Bien Berratti, coño ¡Ojo el pase! Ay, lo que ha fallado Era precioso, chicos Era precioso Y he fallado muy grave ahí He fallado Molto grave ahí La guarrada La guarrada La guarrada La guarrada La guarrada Del puto Doraimyo Ya, ya La tenías Sí, sé que la tenías Pero no te pasa Porque soy gilipollas Perdóname Perdóname la puta vida Tío, soy gilipollas Ay, ay, ay Roba, roba, roba Roba, roba Da una hostia Da una hostia ahí Roba, coño Ahí está Joder, con dos cojones Mira que paso Mira, 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 mira El pecho, hostia Somos mejores Somos mejores Somos mejores Oh, Royce ¿Quién eres Royce? Al lado de Ronaldinho Vámonos Bueno, Ronaldinho Vaya hostilado ¿Viste la patada? Espectacular Espectacular Esto está siendo espectacular La final va a ser contra el Madrid Tú lo sabes, yo lo sé Papá lo sabe Todo el mundo lo sabe Mira, 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 mira Oh, madre mía Me la estoy sacando, chicos Me la estoy sacando A ver, espérate Ahora viene la remontada Y el gol, eh Marco Royce Bastante decepcionante Bueno, bueno, bueno ¿A dónde vas? Robaselado De una hostia De una hostia Tiene un palo ahí Ay, 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 ay Pero Japo Qué cerdo es el Japo Ahí tirando de fuera del área Parezco yo A ver, Bernat Mira, 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 Bernat Mira, Bernat Ole, ole Oh, Bernat Qué bonito Mira, 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 mira Ay, qué boni Qué bonito, no La verdad que no Qué bien Bernat Robando a Marco Royce ¿Quién es Marco Royce? ¿Quién eres? Nadie Eres nadie Eres nadie Ay, 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 ay Mira, 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 mira Ay, qué hago, qué hago Qué hago, no sé qué he hecho Uh Ah Estoy tirando por tirar El pase era buenísimo Pero Me la estoy sacando, chicos Me la estoy sacando, chicos Me la estoy sacando, chicos Se acabó el partido, ¿no? Ah, no, que hay segunda parte Bueno, pues ahora se viene Cuando ellos empiezan a hacer la hostia Y son los mejores del planeta Tierra Vaya gol más gratuito Mira, me marca eso Y es el gol de la remontada Y no te puedes Rompo el mando, eh Rompo el mando, eh Vamos, 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 vamos Hay que marcar, hay que marcar Cuatro a tres no se pone No, 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 no Ay, Berratti Cómo se nota, cómo se nota Que es bueno, eh Cómo se nota Ay, 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 ay Ay, qué bonito Ay, qué gol Ay, qué gol Berratti Es muy bueno Ay, Reus, Reus Uy, Reus Lo que intentaba, Reus A ver, Reus Se ha cabreado, Reus Se ha cabreado Tengo a Chus Tengo a Chus, chicos Vale, ya Uy, uy, uy Esa volea, Berratti Uy, esa volea, Berratti Muchas gracias por ese super, hermano Pita falta, amigos Y pita falta Madre mía, qué mal Buah, el partido bueno va a ser el del Real Madrid, eh El del Madrid, chicos El del Madrid Espero que jueguen igual de mal que jugaron Contra el PSG ¡Ja! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué bien, coño! No me pueden marcar, eh No pueden poner Queda un minuto, chicos Queda un minuto No puedo No me la voy a jugar, eh O sea, me marcan uno y me acojono, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ese dos para uno, eh ¡El Japo es un hijo de puta, eh! ¡El Japo es un hijo de puta! No me la pueden jugar, eh Encima en el Madrid va a estar Hazard Porque es portada de juego Va a estar roto Hazard va a estar roto, amigos No, 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 no Pensaba que iba a pasar Ay, 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 a ver, a ver, a ver Vamos, vuelve con la agresividad, amigos Agresividad Tío, déjate de taconcitos No estamos para taconcitos, eh ¡Me cago en la puta! Roy, 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 Roy Bien, bien controlado Bien controlado, Joel Bien controlado Ay, 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 ay ¡Vamos! ¡11 segundos, 11 segundos, 11 segundos 11 segundos Ultra defensiva, ultra defensiva Ultra defensiva No, no, no Japo, Japo, Japo Un, no, no, no Oh, ho, late drama We're all level once again What a game so far Good point, we're going to go Estoy psicológicamente destrozado Psicológicamente destrozado estoy ahora mismo Hijos de Tira desde fuera del área El puto Japo, tío Ojalá te rompas la rodilla, tío Ay, no, 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 no ¡No me lo creo, tío! No me lo puedo creer Espectacular Espectacular Esa es la palabra Espectacular Me parto la puta polla Me parto la puta polla Hay que repetirlo Fijo, vamos A ver, modo historia Pero hay que repetirlo, eh Increíble Increíble Y encima son partidos de estos de 6 minutos Vale, vamos a dejar el episodio por aquí Ahora, tranquilos, los de Twitch Que no me voy No me voy Tranquilos, tranquilos Increíble, tío Espectacular, de verdad Me parece lamentable Vamos a dejarlo por aquí Espero que te haya gustado Evidentemente me pasaré octavo Me pasaré cuarto Me pasaré la semifinal Y jugaremos la final ya en el siguiente vídeo Porque llevamos una hora y pico Y creo que ya merece la pena Calmaros un poquito Vale, chicos, venga Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, ceo初